Las matemáticas discretas son un área de las matemáticas encargadas del estudio de los conjuntos discretos, es decir, finitos o infinitos numerables. En posición a las matemáticas continuas que se encargan del estudio de conceptos como la continuidad y el cambio continuo, las matemáticas discretas estudian estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por uno separadamente, es decir, los procesos en matemáticas discretas son contables como por ejemplo los números enteros, grafos y sentencias de lógica. Matemática discreta es una asignatura obligatoria ubicada en el segundo periodo académico de las carreras profesionales de la Facultad de Ingeniería. Es un prerequisito de la asignatura de Fundamentos de Programación. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial la competencia de conocimientos de ingeniería. Pide en brindar los conceptos clave para que el estudiante emplee estructuras discretas en la solución de problemas. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar estructuras discretas elementales para el planteamiento y solución de problemas de ingeniería. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.